BASIC CONVERSATIONS EPISODIO 77 CONVERSACIÓN 1 Hola Diego, ¿qué tal tu fin? Súper bien, fue el cumpleaños de mi papá y aprovechamos para reunirnos con toda la familia. Ah, qué padre. ¿Tu familia es de unidad? Sí, mucho. Aunque de parte de mi papá casi no tengo primos y los que tengo son mucho más grandes que yo, así que no me llevo tan bien con ellos. ¿Y de parte de tu mamá? Todo lo contrario. Somos varios primos y todos somos casi de la misma edad. Siempre salimos juntos y la verdad es que somos bastante cercanos. Qué bueno. Es padre tener una familia grande y que además haya buena relación. Oye, pero ¿por qué dices que aprovecharon para unirse todos? ¿Casi no los ves? Antes sí, pero ahora que somos más grandes es complicado que estemos todos o a la mayoría. Solo pasa en ocasiones como Navidad o así. Fechas importantes. Bueno, al menos este fin pudieron verse y estar juntos. CONVERSACIÓN 2 Hola Pau, ¿qué tal pasaste Navidad? Súper bien. Pasamos varios días en casa de unos primos y la festejamos con ellos. ¿A ti cómo te fue? Ah, pero entonces viven en otra ciudad, ¿no? Muy bien. La pasé con mis papás y mi hermana. Sí, ellos son de Monterrey. Y qué bueno, me da gusto que la disfrutaras. Si son de Monterrey, me imagino que los sueles ver muy de vez en cuando, ¿no? Sí, es lo malo. Diría que los veo una vez al año o con suerte dos veces. ¿Y te llevas bien con ellos? ¿O por la distancia no tanto? Sí, nos llevamos súper bien. Demás chiquitos vivían aquí y los veían seguido. Pero hace unos cinco años se fueron. Ah, ya veo. Pues me da mucho gusto que los hayas podido visitar. Ojalá no tengas que esperar otro año para verlos de nuevo. Sí, ojalá. CONVERSACIÓN 3 Oye, Pau. ¿Tienes planes para estas vacaciones? Sí. Una de mis primas se va a casar en la playa. Y pues vamos a aprovechar para quedarnos todos allá unos días. Qué padre. Nunca he salido de viaje con mi familia. Pero debe ser curioso. Es padre. Es muy divertido. Sobre todo si, como yo, tienes primos de la edad con los que puedas jugar y platicar de todo. Me imagino. Deben de ser unas vacaciones el doble de divertidas. Aunque, por otro lado, ¿no es muy caro viajar con grupos de 15 o algo así? No, al contrario. A veces encontramos paquetes para todos y no sale más barato. Aunque, un punto en contra, y que antes me desesperaba mucho, es que todo se vuelve mucho más tardado. Sí, claro. No es lo mismo viajar solo con tus papás que tres familias completas. ¿Y salen de viaje muy seguido? Últimamente ya no. Porque se ha vuelto difícil que coincidan nuestros horarios entre la escuela y trabajo y así. Pero hay veces en las que, si algunos no pueden, nos vamos sin ellos. Pero igual se disfruta, ¿no? Voy a proponerle a mi familia organizar unas vacaciones todos juntos. Conversación 4 Al fin se acabó la clase. Ya estaba súper cansada. Sí, yo tampoco aguantaba más. La verdad, este tema fue muy complicado. Oye, ¿y ya te vas a tu casa? ¿O te vas a quedar un rato en la facultad? No, ya me tengo que ir. Es que tengo un compromiso. Ah, ya. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a comer, a casa de mi abuela. Así que debo apurarme para llegar a tiempo. Ya veo. Sueles ir seguido, ¿verdad? Sí. Diría que mínimo un día a la semana. Como con ella y después vemos una película o así. Qué padre. Se ve que se llevan muy bien. La verdad es que bastante bien. Pero bueno, Pau, ya debo irme. Nos vemos. Disfruta de tu comida. Nos vemos. Disfruta de tu comida.